Baby, dile, dile que bailando te conocí Ve y cuéntale, que este chingo mejor que Dile, que hoy tú quieres ver Dile, que hoy tú quieres ver En aquel hotel donde te hiciste La última vez en tu actitud con Miguel Tú encima de mí, trepándote, mediándote Ese culo pa' mí Dile, que te chingo mejor que Piénsale, que soy aquella droga que calma Tuna el bloqueo, que cuando chingas con él Solamente piensas en mí Solo piensas en mí Quiero que te pongas los tacos que te compré Y me modeles a Miguel Píjate de cien, mientras te estés despintiendo Ese toto baby, hoy ya yo me lo estoy comiendo En mi mente imaginando cuando te estés viniendo En mi nombre gritando Y hoy chingando hasta el amanecer Él amándote, tú pichándole Confiésale, confiésale Que ya te olvidas de él Cuando chingas conmigo que él Confiésale, confiésale Que ya te olvidas de él Cuando chingas conmigo que él Tengo tus labios tatuados en mi piel Eres la dueña de mi ser Y cuando estamos chingando Los ojos se te van mirando Encipando girl Dile Dile Que ya no te estés llamando Confiésale Que mientras estemos chingando No estés molestando Encipanda Encipanda girl Confiésale 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 Oye, dile que Como te lo hago Él nunca te lo hará